Yo tengo un gozo que no pare, con nada se compara, es algo inmenso que no se describirlo. Yo se que el mundo y su atracción nunca me pudo darme, de como no pudo no podré quitármelo. Yo tengo un gozo que no pare, con nada se compara, es algo inmenso que no se describirlo. Yo se que el mundo y su atracción nunca me pudo darme, de como no pudo no podré quitármelo. Yo me pude ver que el amor de Dios es maravilloso, y mientras más le busco mucho más me gozo. Alegría que borró de vida la tristeza y llenando con los ojos llorosos. Ojo comprémalo, disfruta la dosis, la coro de degenidosis, la cara que prepara, canaliza y formaliza tu vida, el ingeniero la comida. No dejes que te brinden un falso gozo, sube sal de ese pozo y únete al majestuoso Jesús. Este gozo que tengo el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Él no me dio nada, de nada, de nada, él no me dio nada, de nada, de nada. Yo tengo un gozo que no para, y con nada se compara, es algo inmenso que no se describirlo. Yo se que el mundo y su atracción nunca me pudo darme, como no pudo no podré quitarlo. ¿Quién dijo que el creyente no se goza? Estamos trazando en una rosa, el enemigo selva y el plazo le destroza, ahora se pone más buena la cosa. Claro, si un pueblo gozoso es mucho más que poderoso, y saca la tristeza en el nombre glorioso, Jesús rey maravilloso. Ojo compramos las cosas claras, esto no se compara, aunque para muchos sea cosa rara. Venga para que el gozo le sacuda, experimente bien, no se quede con la duda. No tiene nada que perder, sino mucho que ganar, si desde el gozo usted se deja llevar. Tengo un gozo que no para, y con nada se compara, es algo inmenso que no se describirlo. No se que el mundo y su atracción nunca me pudo darme, como no pudo no podré quitarlo. Siente el gozo del Señor como te fortalece. Olvídalo todo, ignora el que lo remoto, que la alegría no cese. Y siente el gozo del Señor como te fortalece. Alegria y paz, siente la compás, estoy seguro que esto te estremece. Siente el gozo del Señor como te fortalece. Si estás gozoso, entiende las dos manos el poderoso. Y siente el gozo del Señor como te fortalece. Y deja tu carga, y siente la descarga de su corriente de gozo. Este gozo no para, este gozo no para, no para, no para. Oye, si estás gozoso, extiéndela, dos manos al poderoso. 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 ¡Ey! ¡Ja, ja! Esto es Expansión. René González, Daniel Iori. ¡Oye! ¡Y Blasen! ¡Oye! ¡Mano de hierro! ¡Ja, ja! Oye, ¿sabes qué? El gozo del Señor es mi fortaleza y tu fortaleza. ¡Ja, ja, ja! El gozo de mi salvación y tu salvación. ¿Sabes? Daniel Iori. El valiense. El centinela junto a René González. ¡Ja! ¡Oye! El prodigio de la música. ¡Ja, ja, ja!